...guisos, segundos, platos y postres... ...es lo que han preparado la Asociación de Amas de Casa... ...consumidores y usuarios de Cartagena y Comarca... ...para participar en su ya tradicional concurso de cocina... ...llevan 38 ediciones. Una de las grandes salas del Hotel Alfonso XIII... ...ha vuelto a acoger este concurso culinario... ...que es ya una cita obligada en el calendario de las Amas de Casa... ...con esmero y cariño han preparado diferentes platos... ...para el concurso de cocina. Las socias eligen lo que quieren hacer... ...unas hacen guisos, otras hacen postres... ...otras hacen segundos platos. El jurado formado por hosteleros de la ciudad... ...es el que valora todos estos platos. La presentación y los sabores de cada plato. Antes de comenzar a degustar... ...se dan una vuelta por la mesa expositiva. Parece que hay bastante nivel. Los platos están muy elaborados... ...están muy bien conseguidas. Hay que probar el sabor de los platos... ...y el aroma que transmiten... ...para darle la valoración adecuada. Ya sentados y divididos por categorías... ...prueban y puntúan. Las Amas de Casa celebran este concurso... ...desde hace 38 años... ...una cita marcada ya en su calendario... ...anual de actividades. Correspondiéndonos a nosotros.